Buenas, más o menos mañana por esta hora se podrá conseguir estas alas con 500 copias en este evento, se requerirá de 7500 tickets si quieres conseguirlo. A esta hora mañana se podrá reclamar este hermoso cabello con 2000 copias en este evento, pero deberás estar dentro de estos dos grupos para poder hacer eso. Mañana posiblemente por esta hora estén disponibles todos estos peluches de mano por medio de un código para este juego. El código se conseguirá haciendo algunas misiones en Frescut. Dos horas más tarde se podrá conseguir este accesorio en este evento, desconozco la cantidad de puntos de comida que vaya a pedir. Mañana también es muy probable que salga algo gratis para este juego, de momento no podría confirmar cuál de todos estos serán, pero estén atentos a la experiencia si quieres conseguir alguno. Ya están disponibles estos audífonos coleccionables en la compra de alguna de estas cantidades de Robux que se muestran, lo malo es que a todos no les aparece esa promoción, y también hay reportes de que a algunos usuarios no se les entregó dichos audífonos tras la compra de la promoción. Ya que estamos hablando de estos audífonos, un grupo subió en dos partes esos audífonos como copia, es muy probable que lo eliminen luego, así que no lo compren. Aquí un nuevo accesorio con 10.000 copias que estará disponible en este juego, se conseguirá mediante un código como en Frescut. Se subieron nuevos accesorios a Frescut, por lo visto, todos se conseguirán pronto por medio de códigos para esta experiencia. Posiblemente este accesorio se vaya a conseguir en la ruleta de este juego. Este vestido es muy probable que esté disponible pronto por medio de likes en esta experiencia. Ya se volvió limitado este accesorio con 10.000 copias, estará disponible este 24 de marzo en este juego. Aquí están todos los accesorios filtrados hasta el momento del nuevo evento que tendremos este 15 de marzo llamado The Hunt. Esperemos que todos se puedan conseguir en dicha fecha. Este huevo se podrá conseguir pronto en esta experiencia, de momento no tengo más información. Pronto se podrá conseguir este lindo peluche en este juego, tendrás que hacer eso cuando esté disponible. Dudo mucho que alguno de estos accesorios vayan a ser gratis en este evento, pero ya veremos. Aquí nuevos códigos para este juego, expirarán mañana, también hay otro código, pero es para este otro juego, expirará en algunas horas. Y para terminar, aquí más limitados en reventas. Bueno eso es todo por hoy día, buenas noches a todos. Bueno eso es todo por hoy día, buenas noches a todos.